No sé si os dais cuenta con las apariciones que está teniendo Pedro Sánchez en televisión, en medios de comunicación, es, digamos, dotarle de un cierto revestimiento de presidente, ¿no? Es decir, dándole empaque de presidente al personaje, con lo cual a mí me hace sospechar que lo que están preparando es el aterrizaje a unas elecciones. ¿Por qué? Porque lo que están es diciendo, bueno, mira, no, es que el presidente está haciendo todo lo posible por formar gobierno, sin embargo, estos de Podemos no parece que entran en el juego, ¿no? Entonces, yo me da la sensación que de marketing, porque al final Pedro Sánchez es el presidente del marketing, es así, es una pena que pase a la historia por ser el presidente del marketing, pero es la verdad, y desgraciadamente muchos españoles no se darán cuenta de eso, pero es cierto, están usando esa estrategia para, digamos, magnificar la figura de Pedro Sánchez, hacerla más fuerte, hacerla más potente y conseguir arrastrar mayor número de votos. Eso es lo que pasa.